Muy buenos días, niños. Espero que ustedes y sus papis estén muy bien desarrollados. En esta clase de informática para segundo grado, vamos a ver sobre la computadora y el hardware y software de la computadora. Recordemos, ¿qué es la computadora? La computadora es una máquina electrónica, porque funciona a corriente eléctrica, que procesa u ordena datos a grandes velocidades y los convierte en información. Muy bien. Ahora, ¿qué es el hardware y qué es el software de la computadora? Aquí vemos ciertos nombres que ya conocemos. Son partes de la computadora. El monitor, la unidad central o CPU, el teclado, el mouse, la impresora, los parlantes, la cámara web. Muy bien. Estas partes de la computadora, ¿qué son? ¿Hardware o software? Sabemos la respuesta si tú escuchas atentamente esta clase. El hardware es todo lo que podemos ver y tocar de la computadora. Vamos a ver. El monitor, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes tocar? ¿La CPU, la puedes ver? ¿La puedes tocar? ¿El mouse, lo puedes ver? ¿Lo puedes tocar? Si tu respuesta es sí, el monitor, el CPU, el mouse, el teclado, la impresora y los parlantes son hardware. Y aquí lo ves claramente. Hardware, monitor, teclado y mouse como ejemplo. Muy bien. ¿Qué es el software? El software es la parte lógica de la computadora, lo que nosotros no podemos tocar. Ejemplo. Los programas como Paint, como Word, como TuxPaint. Y los sistemas como Windows. ¿Puedes ver los íconos? Ahí está el de Word, luego TuxPaint. Y el de abajo es el ícono del sistema operativo Windows. Ahora, vamos a ver ejemplos de software nuevamente. Ícono de Word, TuxPaint y Paint. Los programas son software. No te olvides, tú puedes ver a TuxPaint, pero lo puedes tocar, no, ¿verdad? Muy bien, recuerda, los programas son software. Ahora, ¿por qué es importante saber utilizar la computadora? Los niños aprenden con mucha facilidad, sobre todo lo relacionado con las computadoras. Por eso es importante que aprendas cómo utilizarlas. Que aprendas a diferenciar lo que es hardware y lo que es software. Y vas a utilizar en este año programas justamente que te van a ayudar a dibujar, a pintar, a escribir, también a jugar. Y todos estos programas, recuerda, son software. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora en nuestra parte práctica? Bueno, trabajaremos en Paint. Paint es software. Y vamos a dibujar un castillo. Por favor, observa con atención cómo lo hago para que tú lo puedas hacer luego en tu computadora. Cerramos entonces este programa. Y voy a entrar al programa Paint. Mira, acá está mi castillo. Observa. ¿Qué herramientas puedes apreciar? Está la herramienta rectángulo, la herramienta triángulo, la herramienta elipse para hacer los óvalos, la herramienta nube, también está relleno con color, línea. Bueno, vamos a observar bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar mi dibujito. Y lo voy a poner pequeñito. Durazmí, pero no es pequeñito. Bueno, me va a guiar a hacer mi pequeño castillo. Comenzamos. Rectángulo. Un rectángulo. Otro rectángulo. Otro rectángulo. Muy bien. Con paciencia, chicos. Luego que he hecho eso, hago otro pequeño rectángulo. ¿Sí? Reduzco un poquito, hago otro más. Correcto. Luego que he hecho eso, tomo triángulo, rellenar, color sólido. Uno. Dos. Color sólido me permite ocultar parte de la otra imagen. Tres triángulos. Tres triángulos. Muy bien. Ahora voy a dibujar lo que son las ventanas. Uno. Un óvalo. Otro óvalo. Otro óvalo más. Selecciono rectángulo. Como está con color sólido, miren. Va a tapar parte del óvalo. Muy bien. Otro rectángulo más. Correcto. Ahora voy a trabajar lo que es la parte de los ladrillitos. Como voy a hacer, voy a dibujar uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Ahora, que he hecho esto, voy a borrar. Borrador. Y comienzo a borrar esta parte. Despacito. Porque si no quiero borrarla, no quiero borrar mucho más. Despacito. Acá también. Acá también. Acá también. Muy bien. Luego que he hecho eso, tomo la herramienta elipse, quito el color sólido, se relleno y hago de esta forma. Muy bien. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Ya. Ahora voy a colocar. La herramienta nube. La herramienta nube. La otra nube más. ¿Listo? Tomo rectángulo. Coloco rellenar color sólido. ¿Listo? Luego, herramienta línea. Una línea. Dos. Tres. Tres. Perfecto. Herramienta rectángulo. Rellenar color sólido. Tres. Tres. Eso es. Aquí está. Me faltan los banderines. Línea. 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 Triángulo. Rectángulo. Este tipo de triángulo. Línea. Nube. Comenzamos a pintar. Relleno con color. Uso mi creatividad. Los colores, tú los puedes modificar a tu gusto. cada uno lo va a hacer a su gusto chicos, pero recuerden siempre utilizar relleno con color color 1 mis ventanas estoy usando un plomo uso color naranja uso verde voy a usar dos colores verdes, el oscuro y más claro el cielo color celeste me falta la puerta todavía hay una parte todavía que me falta que es dibujar un pequeño rectángulo aquí para que pueda pintar para que pueda pintarlo mis ladrillitos lleno con color listo chicos hemos terminado nuestro castillo se hace con paciencia recuerda no nos saldrá bien en la primera pero poco a poco lo lograrás es un gusto haber estado con ustedes mediante este video cuídense mucho obedezcan a los papis lávense las manos 20 segundos y por favor por favor siempre cuidándose para que nos veamos pronto en el colegio un fuerte abrazo chicos y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto